Esta vez vamos a salir de la zona de confort de los videos de alimentos y me agarré de valor para mostrarte lo que hago en mi día para recargarme, ya que en estos días he estado pasando por una situación difícil y me había sentido muy baja de energía, así que acompáñame para mostrarte las actividades que hago en el día para volver a conectarme con mi alma y elevar la vibración. Lo principal es que salgo a caminar todas las mañanas a la naturaleza para respirar aire fresco y contemplar las plantas y las aves. Me ayuda muchísimo a comenzar el día tranquila y con buen ánimo. Después de caminar y llegar a casa, te cuento que comencé un reto de yoga de 30 días y les juro que después de la práctica quedo transformadísima. Y con ese ánimo, comienzo a organizar mis actividades del día en mi agenda con una buena taza de café. Para mí, este es el como perfecto para funcionar bien por mi condición de TDAH, porque cuando pierdo el hilo de lo que estaba haciendo, regreso a mi agenda y continúo con mis actividades y buena energía. Ya que el café comienza a hacerme efecto, la mayoría de las veces me pongo demasiado alegre y motivada, así que hago los quehaceres de mi casa con un buen baile para conectar con mi niña interior y la alegría de vivir. Para mí, el baile es medicina y siempre puedo recurrir a él para cargarme de energía maravillosa. Otra de las cosas que disfruto mucho es la limpieza. Se ha vuelto como un ritual para mí, porque al tener todo limpio y organizado, siento que mis emociones se equilibran y todo mi ser entra en balance con buenas bases para sobrellevar cualquier situación y tener claridad. Durante el día, estoy mucho en la cocina, preparo mis alimentos, amo cocinar, porque me lleva al momento presente y aparte es uno de mis lenguajes del amor. Por lo tanto, al hacerme comidita sana, me siento conectada con el amor propio y así puedo proyectarlo amando a quienes me rodean. En la tarde me doy un tiempo para descansar y ya que baja el sol, me gusta hacer actividades de introspección como la escritura y la meditación. La energía nocturna siento que se presta para ir a mi interior con honestidad y me da la oportunidad de aprender más de mí y encontrar respuestas o sabiduría que me ayude para sobrellevar las situaciones de la vida. En ocasiones me pongo a leer un libro cuando tengo alguno que me atrapa por completo, practicar el idioma italiano que me parece muy bello o también veo algún documental o una serie interesante. Y esto es lo que hago un día cuando necesito y quiero recargar mi energía. Si tú conoces alguna actividad que te ayude para sentirte más completa y que vibras alto, compártela en los comentarios. Y si te gustó, comparte este video y dale suscribirte. Gracias por ver hasta aquí. Te quiero mucho.